Se llevó la creciente a Viquita. ¡Era creciente, gente! Ya venía en este otro videíta, ¿verdad? En esta época de invierno, nosotros acá andamos. Era la creciente, el río. Yo le digo a la esmeralda. Mañana va a estar hermoso para venir a bañarse en bikini. Yo le digo a la esmeralda. Ahorita no agarra nada de esmeralda. Yo le digo a la esmeralda. Ahorita no se quede metido y le vinieron un pecho. Y no, no, no agarra nada de esmeralda. Miren cuánta basura lleva. Sí. Qué barbaridad. La casaron todo. Así que para mí, la creciente acá en los ríos de El Salvador. Esta está pequeña. Porque hay unas que son más grandes, pero esta es pequeña. Aquí, gente, miren en esta toma. Mira, imagínate en un tubo. Hay un geomático. Hay para abajo. De la puerta, Nita. Allá es peligroso por las piedras. Por las otras piedras. Miren cómo está ahí. Un geomático le da vuelta a uno. Nosotros acá teníamos el costumbre de que cuando nos hicimos la creciente, nos quedábamos así. Pero vieron que sí, grabamos tarde, pero grabamos. Sí. Mira, gente, que nosotros venimos, nos mojamos absolutamente todo. Nos cayó, nos quedamos un ton de diablo que estaba lluviendo fuerte. Pero ahorita, gracias a Dios, ya aclaró. Ya nos dejó ya grabar y llevarle contenido a ustedes. Así que saluditos. Ay, saludos también para Renato Núñez, que nos con los saludaron en un video. Saludos para todos ustedes y que le mandan saludos a ustedes también. Saludos para todos, para cada uno. Desde el más pequeño hasta el más grande. Desde el más flaquito hasta el más gordito. No se nos queda, pero no nos salgan celosos. A todos los queremos, los amamos desde lo más profundo de nuestros muchachos. Y me dijo Renato Núñez que le dijera que él no va a estar presente en este en vivo porque tiene mucho trabajo. Así que hasta cuando ya tenga tiempo, él va a estar de nuevo con nosotros en los activos. Dicen que nos mandan saludos y muchas bendiciones a todos. Gracias por los saluditos e igualmente bendiciones para todos. Gracias y saludos a usted que nos mira de los diferentes lugares. Como me dijo, en su país. Miren aquel tronco, miren aquel tronco. Leña. Es un pequeño, ya que agarra bastante. Ya lo miran desde la India, me dijo un consultorio y yo le dije, ¡ay guau! Le dije yo, ¡qué chivo! Y me ha dicho él, emerala. ¿Y para dónde va usted? ¿Y emerala? Este emerala solo es inventos. Ella solo jalando leña la van a ver. A mí sí me cae mal que el río venga así tan... tan lleno de botellas, de bolsas. Esmeralda, eso viene más fuerte, salga de para afuera. La caca queda de todo. Salga ese para afuera que se viene fuerte. Lo que viene de ahí arriba, no solamente de lo de hacia abajo. Pero es la gente fuerte que tira la basura en los ríos a Vicky. Y digo la gente porque yo no quiero basura. Nunca me gusta andar tirando basura en los ríos. A mí allá me gusta cómo se viene de bolsas. Allá me gusta la cola. Pues mire este, pues sí, ¿verdad? Él me dijo que no se viene de la India. Y le dije, guau. ¿Cómo puede ser este suceso? Que se viene de la India. Ay, jajaja. Me fue que no, oye, pojajaja. Le dije yo y me ha dicho, sí, me ha dicho. Y mire, un descubrimiento que yo he tenido, le voy a contar. Ay, discúlpenme mi ignorancia, ¿verdad? Pero miren que yo pensé, después de Costa Rica, y todo por qué dicen que después de Costa Rica es que es Colombia. Y yo pensé, tal vez hasta ahí llega el pedazo de tierra y de ahí es barba, o sea, y qué hacen, dicen que ahí siguen países, y no entiendan para allá, dicen, y yo no sabía. ¿Qué he dicho yo? Va bastante, ¿verdad? Va bastante. No miramos la creciente desde un principio porque resulta que ya estábamos en una tiendita. Ahí. Es puro, fue y nos comprado, con frío. Esperamos que pensaron a ver un barrio. A mí no me hubiera molestado mojarme, pero estaba tronando y relampagueando, y me da miedo, eso sí me da miedo. Sí, pero más peligro porque una por los árboles, y otra que las orillas, es hierro casi. Y el teléfono sí me da miedo. Bueno, nosotras veníamos ahí por Nueva York, y ya está, hay un rayo ahí en el cañón. Dios mío, dije yo, pero bueno, seguimos, seguimos, dije yo, está feo mucha, nos movía el viento. Esmeralda fue la última en llegar, ella no se mojó. ¿Dónde está la nana? Desde el palo está la tía, lo que hace la nana es la hija. Dice, ya ves fuera, ya ves. Ya ves, ya ves. Miren, 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 el viejito anda con la atarraya. Cuando le digo, pues ahorita se va a hacer para pescar. Pero porque si el agua está sucia. Pero el pescado va junto con el anjuerzo. Sí, el pescado va ahí, va para abajo. Ajá. La esmeralda dijo que ella no sabía si íbamos a grabar, ha dicho. Y la bandita le ha dicho, sí, le ha dicho. Ay, yo mandé un audio. Y hace que empezara a llover porque estaba pa' de tomar. Desde la 1 hasta... Desde las 13 horas. Yo no le he dicho una foto. Ay, si contestó, pues ni a esas mujeres. Y yo será que no sé. Porque yo... Yo también no venía, no confía. No le dije que estaba... Yo estaba almorzando. Yo estaba almorzando. Ay, yo pregunté si grabamos. Vamos a grabar aquí en el río. Y vamos a ir a grabar a un hotel con una casa, a algún lugar. Pero nadie contestó y de repente... Nadie dio el motito. ¿Qué le pasó? Se cayó. Se te aspega el niño, pero bailó. Deliroso. Sí. Porque imagínate que caiga un golpe en la cabeza que hay concierto. De la señora. Ya son dos pescadores. Ya son dos pescadores. Sí. Pues, pues, sí, la esmeralda, miren. Mira, mira, la esmeralda. Basura este. No. Me dio un gusto a la cabeza. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a bajar al agua. No es mentira. Ahorita sí está bueno para hacer nada. Y usted puede tirar la atarraya, pues, mujer. Sí. Ya aprendí. No, 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 no. Ah, sí. ¡Bárbara! Todo una maitra. No se puede, mi hija. Todo una maitra. Y ahí se nos usa la casa. Todo una maitra. Nosotros no, yo no puedo tirar. No, ni yo. Yo tampoco. Nunca me enseñaron. El otro día se fue a pescarla. Yo solo le mostré aquí. Con una de esas que volumen, se fue percazo. Esa es que se hace bolsa. Ah. Y esa es un poco más complicada. La de bolsa. Sí. ¿Por qué? Porque es más complicada, pero tirarla por la bolsa. Por la bolsa. Ajá. Por la bolsa. Y con la hora que vos hagas la pinta, vas a hacer bolsa. Ajá. Ahí va. Se va a hacer bolsa. Así que, así que miren, gente, venimos acá. Sí, hombre, mañana por la mañana venir a bañarse. Sí. Ya va a estar bien limpio. Los liches. El agua va a estar limpia. Los liches. Aquí se abunda la lavada. Sí, muchas. Miren, yo he visto a las señoras que traen superolones. Ellos traen superolones rizos abajo y solo zambuten, zambuten y de ahí estén bien bonitos. A mí no me gusta lavar en el río. ¿Por qué? Siento que la ropa me queda con un olorcito mero raro. Sí, de verdad. Ay, la delicada. De verdad. De verdad, sí, a mí no me gusta lavar en el río. Sí, no me gusta lavar en el río. Ay, sí, allá se le cayeron las pinta. No caerla, ya se me caerse la pinta. Cuéntame. ¿Por qué? Yo me voy a ir esperando. Sí, porque está algo lejos para... Sí. Para que vaya patín. Sí. ¿Emeralda? ¿Por qué no se compra una moto de esas mariconas? Ajá, no le gusta. ¿Y de las otras? ¿Entonces? De las mani, de las chiquitas. ¿De las que no tiene? Que son latinas, pero chiquitas. Es que las meraldas como yo, que no vamos a hacer a las motos. Es que usted no porque... Usted sí mira que Vicky tiene una y Ana también cómprese una. ¿Ah? Es usted porque es la de la chiquita que está grabando. Y la que bonita es para arriba y para abajo. La cara que me hace. ¿No? O sea, ya porque la fulana va aquí con el producto ya primero, después la otra y después la otra en fila. No. No. No, usted hágalo porque la necesidad, o sea, porque la necesita. ¿Saben? La luce por la salida también. Siento que así como soy, ya me quiera rápido, me voy a dejar en las narices. Ah, pues no, no la compren, pues no. Oiga, ya me tiró la viquita que ya no me ha quedado atrás de ahí abajo. Ah, ya me dijo que no me quiera traer así a la vía. Sí. Hay una ananita está retirada y tiene que caminar una hora, creo yo. No, me quedo en el metro, me echo quince minutos. A veces no es por un lujo, sino que simplemente es porque usted las necesita. Pero es que no sé, fíjense, pero a mí no sé, pero yo manejar no es mi sueño, ni por necesidad, me van a aprender. Si no, busque quien se la compre y diría que fue por su esfuerzo, así de simple. Ah, es esta. De casualidad, yo no sé, no me quiera regalar una moto, para después decir yo con mi esfuerzo yo la he comprado. Así que hay que quitarle los créditos. No, gente, eso es malo. Era una broma. ¿Qué le puede decir? No, pero si quieren es broma, cómprame una moto, cómprame. No, pero luego que va a andar diciendo usted que a usted le costó, le estoy diciendo. Ah, bueno, aquí. Ahí está, si se le hizo un negocio, ya me dio seguro. Y viene más, miren, allá le están cayendo los pescaditos al señor. No, no, no hay, no. Miren, pues aguantecitas. Pero él en la orillita, anda tirando. Lo que pasa es que en la orilla a veces queda el chancalín. Ajá. En la orilla, busco. Pues yo no sabía que cuando el río iba así, llevaba pescado. Los putitos con una tortilla tostada, limón con sal. Y unos frijolitos. Un surtido de cebolla, con lo que es esta maitra. ¿Lo van a llamar? ¿Por qué está en la pasada? ¿Vaya, maitra? ¿Maitra? ¿Maitra? ¿Ah? ¿Qué furida de los coches? ¿Van a ver si se comen con los puntitos? Ah, sí, los puntitos con fijo. ¿Por el mon? Háganme un poquito pero chiquito. La mitad del bote grande. ¿Vaya, maitra? ¿Para cuánto lo quieras, maitra? Haga uno entero y denle la mitad a Vicky y denme la mitad a mí. ¿Vaya? Haga así uno entero y nos da la mitad. ¿Vaya, vaya? No, es mi Ana, esta fue mi primera práctica. La Vicky te dejó primero, está así que es muña. Y así, tú vas a dar la vaca. Ay, es que la mía dejó así, ¿ves? Sí, grande, me la colé. Y de ahí que me la colé, dije a lavar. Y cuando se ve así, no sé, richo, 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 en la lavadera. Y así. Sí, la gente que tiene nervios, a vibras, a ruido, como que me lo merece. La cosa. Y bueno, pues nos despedimos. Espero que les haya gustado. No sé si en Meral le van a ir tirando la atarraya más tarde, ¿verdad? La vamos a ir a traer. Nos vemos.